El próximo 29 de junio, la Universidad de La Guajira les espera para el próximo diálogo regional por la educación superior. Contamos con su presencia. Va a ser esencial que ustedes puedan venir aquí a deliberar sobre el futuro de la educación superior, tanto para esta región como para el país. Agradecemos al equipo del Viceministerio de Educación Superior y al rector de la universidad por recibirnos. Complacido ser parte de estos diálogos nacionales o regionales en nuestra universidad. Que quedan cordialmente todos invitados, padres de familias, estudiantes, docentes, administrativos y comunidad general para ser parte de estos diálogos, participar y construir un nuevo país. Muchas gracias. Les esperamos.